Miles, millares, incontables personas nicaragüenses que llaman a la patria libre, que inician a partir de hoy una tarea, la tarea más bella, levantar de entre las cenizas un país que quedó destruido. Todo era confusión. No sabíamos cómo se gobernaba, cómo se ordenaba esto. La dirección nacional empezó a dar los primeros pasos con la Junta de Gobierno. Esta fue una de las primeras experiencias, vivir los momentos en que el caos comenzaba a aplacarse y se iba creando una sola autoridad nacional. Es una luna de miel que probablemente de 30 días, una cosa así, donde todos estamos y además donde yo estoy sintiendo que el documento clave, insisto, es el programa de gobierno. Pero ya uno comienza a sentir que ese programa de gobierno, paulatinamente, es puesto en el cajón del olvido. Yo creo que las contradicciones fundamentales se dieron cuando la dirección nacional del Frente Saninista acaparó las decisiones estratégicas en el país sin consultas con la Junta de Gobierno. Entonces esto comenzó a crear, obviamente, distanciamientos, tensiones y contradicciones con quienes no eran miembros del Frente Saninista. Pero un gobierno revolucionario que hace una gran reforma agraria, emprende una enorme reforma agraria, cambia completamente el ejército, solo destruye la Guardia Nacional y establece un nuevo ejército, organiza una policía propia, digamos, tiene un poder estatal tan fuerte como el que tenía la revolución y además cambia la naturaleza de las relaciones sociales, cambia las reglas del juego. Todo eso es un trastorno tremendo en una sociedad y engendra contradicciones. Incluso se llegó a extremos de confrontación, como una que hubo en León muy completa, donde con los leoneses ricos, ¿no? Donde Daniel perdió los estribos, ¿no? ¿Y qué pasó? Ah, pues que le digo, hijos de puta burgueses. Y se salió. Nosotros, como Frente Saninista, teníamos en las cartas, los documentos de Carlos Fonseca, el ideal de la transformación de un país siempre, fundamentalmente, pensando en la mayoría, los pobres, la transformación política fuera del sumocismo, para poder, a través de estructuras que podríamos de alguna forma llamar socialistas. En vez de ser la campaña de alfabetización un esfuerzo social para levantar la educación de los que no sabían leer ni escribir, lo que pretendía era manejar y politizar a la juventud nicaragüense, que eran los alfabetizadores. Era una entrega total, una entrega sin pensar en qué nos podía pasar, sino que era la entrega de corazón, porque la teníamos, y es algo que a la vez uno lo siente de repente, los recuerdos que se le vienen de tanta losadía que teníamos en ese momento. No hubo manipulación, no hubo lavado de cerebro, hubo un proceso educativo con consecuencias políticas. Y opino, sin embargo, que el pueblo más que nunca hoy escribe con buena ortografía. El Ministerio de Cultura, la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura, la Alcaldía de Managua y todas las instituciones tenían departamentos de cultura que investigaban, que promovían, que hacían museos, hacíamos conciertos. Y todo eso era voluntario, la gran mayoría, porque era una locura. La carta también es tremenda. Por mi mente pasan muchos pensamientos que a veces me entristecen, digo en la carta. Tuve que esperar condiciones que me permitieran marchar. Espero que un día la historia reconozca el papel político-militar del Frente Sur, Benjamín Celedón, trampa estratégica del Frente Sandinista. Digo cosas tremendas que solo el Frente los entendió. El Frente llegó a tener la virtud de poner a todo el mundo en contra. Algo lamentable. Las enormes confiscaciones a gente que ya no era, o nunca había sido somocista. Es decir, ya los que afectaron, no diría yo con el Decreto 3, pero sí con el Decreto 38, con la Ley de los Ausentes y muchas de las propiedades que quitaron para reforma agraria, la verdad es que lo que hicieron fue colapsar la producción, forzar la salida de mucha gente al exilio, empresarios, técnicos. Yo recuerdo en Monimbó, pues allí una cosa fea, fuimos atacados. Y yo, por gracia de Dios, no perdí la vida. No perdí la vida, porque al momento de la misa llegó un grupo de personas del Frente, se enfrentó con la feligresía, y después digo, voy a salir, me dijeron, no salga porque ya hay varios heridos. Por cierto, pasaba un bus, y una piedra solo me quitó el solideón. Y me salvó Dios, porque una viejita me dijo, te matan papito, y me agarró la viejita. Pero por cuenta me hizo agachar la cabeza y me quitó, a mí no me golpeó, solo me rozó el pelo. Tomé el bus, y sí, el bus me llevó por allá, y quedé ahí por San Jerónimo. Se oyen los gritos, poder popular, poder popular. Se fueron poniendo las cosas tensas. Después vino el caso de Monsignor Luis Marcarballo. La conocen ustedes, se puso tenso la cosa, y se llega a una tensión muy alta cuando viene el Papa, sucede. El periódico entero se tenía que mandar a una oficina, a la dirección de seguridad, que se llevó, ¿verdad? De medios, a la dirección de medios, sí. Y entonces ahí parecía que lo leían completito hasta los anuncios, en detalle, todo, todo, todo. Y luego este periódico regresaba tachado, lo que no podía salir, y con unas hojas en donde escribían los títulos que no podían salir o las informaciones que no podían. Toda revolución conlleva la posibilidad de una contrarrevolución, especialmente si la revolución es violenta, es represiva, quita libertades en vez de darlas, y eso fue lo que hicieron los sandinistas. Desperdiciaron la gran oportunidad de tener a un pueblo apoyándolos. Tomás Borges dijo, recién triunfó el Frente Sandinista, de que aquí tenía que haber contrarrevolución, ¿verdad? Y el mensaje lo entendieron los mismos guerrilleros sandinistas. Pedro Joaquín González fue el primer guerrillero sandinista que se volcó en contra del régimen sandinista, había sido un guerrillero con una trayectoria de 20 años durante el sandinismo, compañero de Germán Pomares, y él fue el primer guerrillero antisandinista que se concentró en la zona de la Segovia, en Quilalí. Yo soy el responsable de que la CIA se haya metido en Honduras, digamos, no porque quise, sino que porque los gringos lo hicieron, porque yo me fui de aquí con el 380, con el general Mejía, que lo teníamos, estaba en Brasil, y con el que había sido segundo comandante de la EBI y varios oficiales, yo me fui para Andrés Stroessner, y ahí es donde Stroessner nos dio consejo y nos mandó para Argentina. Ahí es donde Argentina comienza y quedamos en un arreglo, tratamos que el 380 va a ser el comandante. Una ayuda que yo recuerdo, y por dar un ejemplo, una ayuda de, supongamos un ejemplo, de 100 millones de dólares, lo que llegaba a la guerra era tal vez 15, 20 millones de dólares. El resto se iba en asesores, en compañías de fantasmas, etc., de las mismas organizaciones que daban la ayuda. Para los Estados Unidos, Centroamérica era un lugar donde tenían que afianzar en su traspatio su control. Los comandantes, por su parte, creyeron que tenían una misión, que no se trataba simplemente de llevar a cabo una reorganización radical social de Nicaragua y de su economía, sino, y en esto quizás se exageró, trascender esa misión hacia El Salvador. La revolución estuvo sometida a una guerra de agresión que la administración de Ronald Reagan organizó, diseñó, estimuló, financió y armó, ¿verdad? Y esa guerra tuvo un costo enorme. Y esa fue la estrategia norteamericana, empobrecer al país y empobrecer a los nicaragüenses. La estrategia que estaba detrás, la mano pachona que maneja tantas cosas, usaba como una fuerza de desgaste. Eran los principios de una guerra de baja intensidad, que el objetivo no es ganar. Así llegaron a decir algunos que unos ponían los dólares y otros poníamos los muertos. La ayuda norteamericana, que creo que en esos años, si sumamos de 81, cuando se inicia más o menos 82 hasta 88, creo que ascendió a 189 millones de dólares. La estrategia era no derrotar militarmente al sandinismo. Eso siempre estuvimos claros desde el inicio, de que no estábamos luchando nosotros por el poder. Estábamos luchando para cambiar el sistema en Nicaragua. No, que la contra sola ella pudiera ganar, lo mirábamos muy difícil. La contra de las acciones más relevantes que llegó a hacer fue la toma de las minas y una incursión que hizo a la Trinidad, Cébaco, esos pueblos más cercanos, que fueron repelidos contundentemente. La guerrilla estuvo dentro de Nicaragua. Los campamentos de entrenamiento y de donde salían y donde llegaban al descanso eran en Honduras, pero la lucha se daba aquí adentro de Nicaragua. Fue necesario implementar el servicio militar patriótico. No se le podía hacer frente a un conflicto de tal magnitud con un servicio militar voluntario. La presión internacional alrededor de, sobre todo de los países que aún mantenían su ayuda, la línea socialdemócrata, y comienzan a presionar porque se den elecciones. Y al final se dan elecciones. Pero te digo, esas elecciones no hubieran sido completas si se hubiera dejado participar en realidad a la oposición. Pero donde llegaba Arturo Cruz, que iba a ser el candidato, por cierto, manejado por la CIA, como él mismo lo acaba de confesar en sus famosas declaraciones que publicó el nuevo diario. De manera que la elección de 84 fue una especie de línea divisoria entre lo que pudo ser y lo que al final fue. Porque el Frente Sandinista se empecinó en darle una coloratura que no respondía a la receta mágica que sería propuesta en su entrada, que era el pluralismo triple. Pluralismo económico, pluralismo político, pluralismo internacional. Y ahí hubo una actitud cerrada de que aquí se hace lo que yo digo porque yo gané la guerra y lo que se hace con vales no se deshace con votos. Hubo siete partidos políticos que fueron a las elecciones. Lo que pasa es que, como los aliados principales de los Estados Unidos no fueron a las elecciones, tiende a decirse de que fuimos solos a las elecciones, pero había ocho partidos participando ahí. Los conservadores tuvieron una proporción muy importante de escaños en la Asamblea Nacional y los demócratas cristianos también e influyeron, yo diría de manera notable, en la constitución de 1987. En la constitución que ellos hicieron en el 87, que se promulgó ya en el 87, se abrió formalmente dentro de la constitución el pluralismo político en Nicaragua. El desarrollo de ese pluralismo político fue obstaculizado como partidos opositores, obstaculizados por ciertas actitudes que se dieron de represión. Y organizamos el servicio militar patriótico, que es lo que nos dio las fuerzas para pelear, y las equipamos, y recibimos apoyo importante con helicópteros y modernizamos las fuerzas, y paramos en 30 a la contra, militarmente, la sembramos completamente, y cada vez que se metían, la sacábamos a Tonduras. En ese momento, creo yo que, claro, se llegó a eso con dos condiciones. Uno, el inicio de un agotamiento por parte de ellos y de nosotros, y segundo, las condiciones internacionales de los acuerdos. Bueno, la realidad es que las operaciones militares, ellos nunca nos ocasionaron mucho daño, ¿verdad? Las bajas fueron de ellos. Siempre que ellos ejercieron una operación militar, y eso se pudo demostrar en la operación de 88, ¿verdad? Los muertos los pusieron ellos. Si es cierto que nosotros nos mirábamos obligados a replegarnos a zonas seguras, ¿verdad? En muchísimos casos, hasta el territorio hondureño, pero era tratando de protegernos físicamente, la vida de nuestros soldados, no significaba para nada una derrota militar. Hubo etapas en los años 87, 88. Teníamos un convencimiento de que eran capaces, ya por el nivel de involucramiento que había, por el nivel de obcecación que tenía Reagan, ¿verdad? de que intentaran una operación militar contra nosotros, pues, ¿no? Y sí nos preparamos. Sabíamos que la 82 División Aerotransportada iba a desembarcar en el triángulo entre el Tipitapa, Managua y Masaya, en ese triángulo que es un llano, para tomar el aeropuerto. No quiero ni pensarle eso, pues, porque hubiera sido terrible, terrible. Nosotros teníamos algunos planes de expandir la guerra por Centroamérica, no nos iban a detener la frontera. Teníamos previsto unidades que salían para Costa Rica, pues, y unidades que salían para Honduras. ¿Verdad? Y al Salvador a pegarse con los guerreros salvadoreños, pues, o sea, era un plan... No era una... La estrategia nuestra de defensa era una estrategia bastante irregular de defensa, no regular de defensa. Es decir, que agarren, que tomen, pero no van a gobernar aquí, pues, ¿no? A ambas partes son obligadas, por las circunstancias, a buscar una solución pacífica. Ambas han sido abandonadas. Las dos potencias se han entendido. Quedemos claros de eso. A nosotros, yo doy testimonio que en una reunión del más alto nivel con los, digamos, de las partes norteamericanas que participaban, cuando yo pregunté cuál era el paso siguiente, con toda tranquilidad y frialdad, escuché, están abandonados a su propia suerte. Y eso es posiblemente lo que ocurrió al otro lado. Si no, tal vez eso se hubiera prolongado más. Yo creo que nosotros, cuando nos encontramos en una circunstancia que la única forma de resolver los problemas era entre nosotros mismos, tuvimos la decisión, todos, de comenzar el proceso de paz. Y ahí cuando yo tuve la oportunidad de estar frente a frente del general Humberto Ortega, del general Joaquín Cuadra, de muchos otros que participaban del lado sandinista, me di cuenta en la lectura en los ojos y la realidad que si nosotros no hubiéramos sentado a hablar antes, hubiéramos evitado enormes y terribles consecuencias para nuestro pueblo. Las tropas nunca estuvimos de acuerdo con la firma de Zapuá. Porque Zapuá fue una negociación que la hicieron los políticos nuestros. No participó ahí el alto mando militar. En el contexto del plan de paz centroamericano, nosotros comenzamos a vislumbrar definitivamente de que al final de la guerra era en una mesa de negociación y no pisando el cadáver de tu adversario o de tu enemigo. Recuerdo que el comandante Daniel Ortega vino aquí, sentó allí, estuvimos tres horas. Él me ofreció que yo fuera presidente, el comandante Daniel Ortega en ese tiempo, de la Comisión de Reconciliación. Yo lo sé cuando sentaron. Difícil al principio la media dirección porque el frente no quería estar bajo el mismo techo donde estaba gente de la contra. Ni en la contra quería estar. Entonces era difícil. Pero cuando se logra que ellos se sienten frente a frente, entonces el diálogo corrió y gracias a Dios conseguió alcanzar la paz que tanto estábamos anhelando. Quiero expresarle a todos los nicaragüenses y a los pueblos del mundo que el presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones. Se desplomaron a principios de los 80 los precios del café y el algodón principalmente. Nicaragua dejó de exportar carne al mercado americano y azúcar porque vino el bloqueo. Eso fue un golpe muy fuerte para la economía. Venían quitándoles a los productores la tierra, a los industriales las fábricas, nacionalizaron el comercio exterior y eso significó la desarticulación total de la economía de mercado. Y al mismo tiempo pues puso la riqueza del país en las manos de una administración burocrática. Y esto lo que significó pues fue que tuviera que construirse una economía de guerra sin una retaguardia productiva de ninguna manera. La economía entra a ser una economía de guerra y quien organiza la economía de guerra es el Estado. Un elemento de esa economía es el racionamiento. Y hubo una... Primero hubo una canasta que ahí anda históricamente hablando que todo el mundo quiere 52 productos en su canasta. Después entramos, fuimos reduciendo esa canasta para hacerla, para poderla ejecutar hasta que quedamos en el AFA. El AFA fue arroz, frijoles, azúcar. Es decir, quedaron tres elementos pero se le trataba de garantizar a todo mundo ese... Ese es un mecanismo de racionamiento. Pero es un mecanismo que estando en situaciones de guerra también tiene un contenido y una intención de justicia social. Las filas que vos mirabas, la escasez, el racionamiento son los mismos que vos miraste en Alemania, miraste en Francia, miraste en Inglaterra, miraste en Japón, miraste en los Estados Unidos. En Estados Unidos hubo racionamiento de gasolina cuando estaba la guerra. En Alemania la gente se alimentaba de las cáscaras, de las papas. Las exportaciones terminaron al final de los 10 años en un nivel de alrededor del 40% de lo que eran antes y el ingreso per cápita de los nicaragüenses en 1990 era el 40% de lo que era antes, con lo cual la pobreza aumentó de manera galopante. La reforma agraria era uno de los grandes postulados de la revolución. ¿Cuáles fueron los grandes problemas? Al campesinado no se le dio la tierra, no se le dio un título de reforma agraria, sino que se le asignó. Y cuando se asigna, el campesino interpretó, bueno, me la asignaron, me la pueden quitar. Se hizo un modelo que chocaba con la realidad del campesinado. Nosotros sabemos que los campesinos somos individualistas. Y cuando vos metiste en una cooperativa sectores de diferentes estratos sin hacer una selección verdadera, eso realmente creó problemas serios. Yo no digo que no se hayan cometido errores aquí adentro. Probablemente un exceso de carga ideológica sobre la economía y sobre la sociedad de verdad. Pero el factor externo fue el que creó esta guerra y a su vez el radicalismo ideológico nuestro aquí terminó de complementar el asunto. Y en condiciones de pobreza, en condiciones de guerra, la opción que una mayoría del pueblo creyó era la más conveniente era una opción como doña Violeta. Que esto no significara un confrontamiento con Estados Unidos. La administración Bush había dicho que si ganaba los andinistas iba a seguir la guerra, que si ganaba doña Violeta no iba a seguir la guerra. Es decir, el gobierno norteamericano planteó un chantaje de vida o muerte al pueblo nicaragüense. Una cantidad de familias, de madres que perdían a sus hijos, que iban a la guerra, como dicen, como venían los de allá, iban los de aquí y el resultado eran muertos. Nadie le gusta, ¿me entiendes? Tener una guerra y que sus hijos estén muriendo. Una juventud que se estaba sacrificando. Comenzó a cundir la desesperanza. ¿Hacia dónde conducía esto? ¿Cuántos más vamos a morirnos en esto? ¿Cuántos más vamos a tener que seguir en, sobre todo los sectores medios, los sectores más altos, en las crisis económicas? El golpe de febrero de 90 fue un mazazo que el Frente Sandinista, nadie, nosotros lo esperábamos nunca. pero era ya una manifestación clara y precisa de lo que se había venido gestando. El pueblo ya no quería más muertos ni quería más caos económico. La lección que debemos haber aprendido es de que una nación pobre como Nicaragua tiene para su desarrollo que ser amiga de todo el mundo porque definitivamente no tenemos el tamaño ni la riqueza económica ni los recursos naturales para enfrentarnos con nadie, menos aún con potencias como Estados Unidos. Se requirió una revolución de izquierda para que aquí saliera un ejército nacional. Segundo, en el plano democrático formal, las primeras elecciones libres en la historia de Nicaragua y traspaso pacífico del poder se da consecuencia de la política sandinista. Y tercero, en el orden cultural e ideológico que aquí tenés una población que no se va a dejar mangonear nunca más. Y además, una cosa muy importante, el pueblo nicaragüense aprendió el concepto de que tenía derecho, derecho político, derecho económico, derecho social y que esos derechos los puede pelear. Se organizó para esos derechos, para pelear esos derechos. Yo creo que esa es la conquista fundamental de la revolución.